Hola, soy Ignacio Millán, soy ingeniero DevOps y de disponibilidad de sistemas y en este vídeo vamos a conocer los proveedores para comenzar con las arquitecturas serverless sin coste. Una de las características de las arquitecturas en servidor es el pago por uso y la mayoría de proveedores para este tipo de arquitecturas y de funciones como servicio ofrecen una capa gratuita con la que podemos empezar a desarrollar nuestra aplicación sin que impacte en los costes de la misma. Vamos a conocer los proveedores más utilizados, más comunes. El primero sería WS Lambda, que fue el pionero en este tipo de arquitecturas. La capa gratuita incluye un millón de peticiones al mes, esto te incluiría también otros servicios como el API Gateway y si quieres conectarlo con servicios como base de datos, etcétera, todos tienen también una capa gratuita bastante interesante. A partir de ahí veremos que el coste de una arquitectura serverless, de una función como servicio, es muy limitado. Con un dólar tendríamos 5 millones de peticiones para esa función. Y por último, WS Lambda te incluye todo tipo de runtimes como Node.js, Javascript, Python, Java, Ruby, Csarp, PowerShell, Go y también puedes incluso customizarlo con tus propios contenedores Docker sobre los que se correría esa función. El otro gran proveedor cloud en este caso para arquitectura serverless sería Google, que tiene dos servicios distintos. Uno sería Google RAM para correr tus contenedores como servicio, o sea, respondiendo a eventos, de forma que sería también muy similar a cualquier otro tipo de arquitectura serverless. Y también Google Cloud Functions, que él te automatiza la gestión del del runtime del contenedor, que en este caso ofrecería Node.js, Python y Go. Ambos tienen una capa gratuita el doble que Amazon, serían 2 millones de peticiones al mes, pero luego el coste a su vez es el doble, sería un dólar por cada 2 millones y medio de peticiones. El tercer actor en el mundo cloud, en las arquitecturas también de funciones como servicios, sería Azure Functions. La capa gratuita es también de un millón de peticiones al mes y te incluye también muchos otros servicios, al igual que Google. Google tiene hasta 300 dólares incluso, que puedes gastar en cualquier servicio, no tienes que ir mirando cada uno. El coste que tiene después es de un dólar por cada casi 6 millones de peticiones, que es el más económico de los tres. Y Runtings también tiene toda la variedad, incluye todos los que tenía también AWS en Lambda, incluso te incluye otros como Bash y como PHP, muy útiles para la automatización de infraestructura o para desarrollo back-end, en el caso de PHP. Un proveedor muy conocido, que seguro que habéis trabajado con él, es Firebase, también es de Google, es un servicio muy similar a Google Cloud Functions, pero en este caso mucho más guiado, mucho más simple para los desarrolladores. La capa gratuita es bastante más pequeña, es de sólo 125 mil peticiones al mes, pero te da para comenzar tus desarrollos antes de tener ningún usuario, de forma que no necesitas, que no tienes impacto en los costes antes de tener usuarios. Después el coste sería de un dólar por cada dos millones y medio de peticiones, como Google Cloud Functions e incluye los mismos Runtimes, no de JS, Python y Go. Por último quería hablar también de Cloud Fair Workers. Si es un desarrollador front-end, lo encontrarás bastante interesante. En este caso no tiene capa del todo gratuita, pero te ofrece los 10 primeros millones de peticiones por sólo cinco dólares. En este caso no tiene Runtimes Backend, sino que se basa en los Service Workers de JavaScript. Si es front-end, como digo, conocerás que los Service Workers es código que normalmente se ejecuta en el navegador. En este caso Cloud Fair te ofrece ejecutarlo en sus servidores. Como sabéis es una CDN, una red de distribución de servicios que tiene servidores a lo largo de todo el mundo, que pueden ejecutar este código de forma que acelere tus aplicaciones front-end. El coste a partir de esos 10 millones sería de un dólar por cada dos millones de ejecuciones de Service Workers. Por último, si tienes tus propios servidores on-premise, también puedes empezar con este tipo de arquitecturas a través de distintos desarrollos que te permiten ejecución de funciones. Los más famosos son Apache OpenWhisk, que también lo tienes disponible además en la nube de IBM, OpenFast, Open Functions as a Service, y K-Native, en el caso de Kubernetes. De esta forma puedes empezar, si ya pagas servidores on-premise, puedes comenzar con arquitecturas sin servidor, sin necesidad de darte alta en ningún servicio cloud. Hasta aquí el vídeo sobre los proveedores serverless y sus capas gratuitas. Si quieres conocer más sobre arquitecturas serverless y sobre funciones como servicio, te invito a que pinches en este enlace para ir al curso de OpenWebinars.